No, sí, se sanciona, yo lo quiero explicar bien porque fue un tema muy manoseado, muy utilizado, se sanciona la ordenanza 72 del 2012, la cual la acabo de vetar, y voy a explicar bien cómo es el tema. El radicalismo, que es el que hizo la presentación, tiene razón, mirando los expedientes, porque hay una diferencia de precio de 20.000 pesos entre el presupuesto pedido por el municipio y el presupuesto pedido por el Edil Radical. En eso tiene razón. Primero, para que se quede bien claro, quiero agradecer a mis concejales, a los que trabajamos juntos, porque ellos me llaman en el medio de la sesión y yo les digo que habiliten la investigación. Juntos proponen una investigación, se reabre el tema como corresponde y se pide una investigación, que me parece bien. Luego de eso, ayer, telefónicamente y ahora por escrito, antes de pedir el informe que pide el radicalismo, nosotros nos comunicamos con la empresa y la empresa me manda un nuevo presupuesto pidiendo disculpas y diciendo que omitió poner en el presupuesto, en el primario, que omitió poner en los gastos de flete, que son 13.135 pesos, y que omitió poner los gastos de patentamiento, que son 6.800 pesos. Ahí estaría la diferencia, que es de retirarlo en Tortuguita a puesto en Pehuajó. Pero como la empresa no me lo manda en primera instancia por escrito, cuando el Edil Radical mira el expediente, tiene razón, porque no está. Como no me convence la explicación de la empresa y como me parece que 13.000 pesos es un gasto excesivo en un traslado, veto la ordenanza y empiezo nuevamente con el proceso. Ahora yo digo que esta gente todos los días, mil veces, se equivocan. Una tienen razón, cuando tienen razón los avaló. Ahora, después, las barbaridades que dicen y las barbaridades que se dicen, yo sé también por qué los hacen, yo sé por qué lo hacen, porque no pueden superar el crecimiento progresivo de Pehuajó, no pueden superar el juzgado federal, no pueden superar que en un Pehuajó inundado se esté haciendo el acceso Güemes, el acceso Kirchner, se esté recuperando el aeródromo, se esté haciendo la aduana primaria, empezó a trabajar la empresa del parque industrial. Bueno, eso es un tema, el que ellos no pueden superar. Eso no quita que en esta oportunidad tienen razón. Como no me convencieron las explicaciones de la empresa, veto la ordenanza. Empiezo nuevamente el proceso, le pido nuevamente un informe a la empresa para que me lo haga completo como corresponde, y si no me convenzo, buscaré otras de las seis empresas a las cuales les hemos pedido presupuesto. Estuvimos equivocados en el procedimiento al no tener por escrito el gasto que la empresa manifiesta. O sea, la empresa dice, esto es una cosa establecida, que a vialidad nacional, a vialidad provincial y a las municipalidades se le cobra con el traslado. Pero está establecida, pero no me lo pusiste. No me lo pusiste en el expediente, no me lo pusiste en el presupuesto. Como no me lo pusiste, te doy de baja. En definitiva, el argumento de la empresa es que en el costo final no discriminó esos gastos. Exactamente, pero como no me lo puso, tiene razón el Edil Radical. Cuando él ve fríamente el expediente, tiene razón. Y como la empresa no me convence por los precios de traslado que me ha pasado, veto la ordenanza y vuelvo a pedir para transparentar el Estado. Nosotros somos un Estado transparente. Y si con esto los concejales ayudaron, bienvenido, se lo agradezco. Se lo agradezco a ellos y se lo agradezco a nuestros concejales que después de una charla conmigo habilitaron la posibilidad de una investigación. Me parece bien.